Hola que tal estamos en un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer un pequeño análisis de un partido de la liga de méxico en la primera división y es el partido entre pinturicio y las tortugas mayas en este partido se enfrenta la táctica de ataque directo versus posesión y pues este partido tiene algo particular y es lo siguiente teniendo en cuenta que vamos a enfrentarnos contra la táctica de posesión deberíamos estar procurando atacar la zona defensiva del rival que use posesión en este caso pues sería el Q7, el Q8 y el Q9 de pinturicio pero qué pasa es algo que no está haciendo y está haciendo todo lo contrario está colocando los jugadores en la zona bonificada de la posesión o sea lo está colocando en la zona que es más difícil para esos jugadores qué significa eso que sin hacer mucho análisis sin profundizar mucho este número 6 y este número 14 se les pudo haber corregido la posesión ubicándolos en el cuadrante Q7 y en el cuadrante Q9 por qué porque la posesión está bonificada en este cuadrante y en este otro cuadrante y vamos con una desventaja muy grande en este cuadrante que se nota ya con los porcentajes que se obtuvieron en el en el partido otra cosa que tenemos es estos dos jugadores aquí que como dijimos anteriormente no sólo están en un lado donde está bonificado el rival sino que además esos dos jugadores ahí nos están bajando el valor ofensivo del equipo es decir no estamos atacando como deberíamos atacar en este caso vemos que este equipo es el equipo más fuerte pero fue el que menos jugadas tuvo a puerta por así decirlo que hubiese podido hacer sacar un jugador de aquí y potenciar el Q5 que es una zona que el rival está bonificado pero nosotros también entonces hubiésemos buscado ganar este cuadrante que con los apoyos de este cuadrante hubiésemos aumentado el porcentaje de estos cuadrantes de los lados entonces como conclusión en este partido tenemos algo que hemos hecho a lo largo de los vídeos que son la posición de los jugadores y el valor ofensivo en este caso como vemos y ya dijimos salió muy a la defensiva contra un rival que salió a buscar el partido aunque era de menor fuerza y pues obviamente la carta pues también le ayuda pero pues tanto con la carta como con la táctica pues fue superior y entre otras cosas tenemos dos bajas importantes en el juego una de ellas pues es la referencia que había en la liga de méxico pues no sé si sea definitivo pero pues ya atlético pepinator pues lleva casi un mes sin entrar al juego pues que sería un equipo que se pierde por así decirlo un gran equipo y por otra parte tenemos a hijos de la tundra que también lleva un tiempo sin entrar al juego ojalá que no sea nada grave que vuelvan al juego puesto que son jugadores que son referencia dentro de sus respectivas ligas y bueno eso sería todo hasta el vídeo de hoy los dejo con la quiniela que volvemos después del inconveniente que se me presentó pero pues ojalá de ahora en adelante pues haya la quiniela cada semana y pues esos son los partidos elegidos y nos vemos en la próxima un saludo